¡Suscríbete al canal! La cuadra de la fiebre Fiebre de sábado noche, tú Tú si te da fiebre, avísame y nos vamos los dos a la enfermería Escuadra COVID La escuadra COVID La artillería va a caer en 3, 2, 1 Ah, pues no Ah, pues sí ¡Hostia puta! Uno, uno fuera Y así va a ser toda la partida Opión rojo, Garry en rojo, Garry en rojo Garry en rojo, Garry en rojo Buena ¿Quién está aquí? Vente aquí Uno muerto Vale, vienen por mi cuerpo dos Me he estado perdiendo acceso cientos Puta vida No, tanque aquí yo Se ha llevado uno un estuárgico, va pa' ti Ah, no, olvídate, el punto de defensa se va a la mierda He disparado un tiro de toda la parte ¿Dónde están? Sí, me han matado Tengo aquí un opio Garry, eh Vale Fuera Opi Lío, tío Me cago en su puta madre, tío En mi cuerpo han salido Hay dos pavos Lo han quitado Y me han matado al salir En mi cuerpo uno Se pierde ya, eh Se pierde ya Creo que no llegamos a salir En el Garry Sí, se ha perdido Putada Toma Puto jore, tío ¿Cómo van? Pues es increíble, eh Han tardado más de lo que me esperaba Lo vimos en el vídeo Dura cinco minutos Sí, sí, normal, eh Qué coño están, tío Me viene uno Es que me esquivan hasta las balas del AMG Increíble Uff El pin, el pin El garrito ya sigue aquí activo, eh Que no lo ha quitado Mételo un pepazo He matado a dos Ya han salido Cuidado, que hay peña Enfrente tuyo Tiro granada No, no llegamos, eh Perdemos antes No, y también nosotros, Barry ¿Qué va? Olvídate No, no, esto ya está finiquitado, sí Uy, macho Ni cinco minutos de vídeo Madre mía Está fina Era obvio Jugamos contra los mejores del mundo Pero fue su puta madre, tío 5-0, tío Brutal Brutal Madre del amor hermoso La que nos han metido Qué pasada por encima, tío Buah Esta gente Esta gente es otra liga Pero vamos, tío Increíble, eh Yo que estaba contento Y en mi primera vez Había matado cuatro con la car Yo que quería ver a Core Pero es que no lo he visto, tío Hostia Es infumable, tío No vayáis al 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 directo, eh No, no Dios Cuánto ha durado, chaval, eh Nada Seis minutos Así, no sé 18 Dios ¿No te has visto lo que es eso? Madre mía Matabas a uno Venía otra red O sea, no Escucha Había O sea, nosotros O sea Estaba ya en sana, ¿vale? Hemos hecho el chaval Que tenía el OP ahí Lo sabíamos Son los mejores del mundo Nos habían tocado contra ellos Y hemos podido mierda Estábamos en el punto en el cuarto Cuando nos había maturado La próxima cena Sé que es un vídeo muy corto Pero bueno, por lo menos He matado una pistola Está meando